¿Qué pasa gente? Bienvenidos a otro Preguntas y Respuestas, otro Preguntadam, esa sección donde vosotros me dejáis en los comentarios o en Twitter con el hashtag Preguntadam Preguntas que me queráis hacer sobre Hearthstone, sobre mi vida personal, sobre los juegos, sobre lo que haga falta Y yo os traigo un vídeo cada cierto tiempo, ahora ha habido una semana de por medio, pero realmente creo que dejaré un par de semanas para que haya una acumulación un poco mayor de preguntas Y entonces yo os las contesto, así que sin mucha más dilación, vamos a ver esas preguntas Carapintada13 me pregunta, ¿Alguna mecánica de pensamiento o rutina mental para afrontar las partidas y jugar más eficientemente? ¿Mejor de que en ladder? Vale, vamos por partes, el mejor de que en el ladder yo creo ahora mismo, a día 26 de enero, sería o la Mirren Druid, o el Paladín de Secretos, o la Freeze Mage Hay 3 o 4 mazos que dominan mucho en el ladder, pero si tuviera que decir que uno es más fuerte que otro, quizás incluso la Reno Warlock Yo creo que es el mazo más fuerte ahora mismo que puede lidiar contra casi más mazos dentro del meta Después dice, ¿Alguna mecánica de pensamiento o rutina mental para afrontar las partidas y jugar más eficientemente? Yo creo que lo más importante es tomarse las partidas como lo que son partidas, tomarse el Hearthstone como lo que es un juego Y tomarse el perder bien, es decir, si pierdes muchas veces puede ser por culpa tuya, por culpa del azar, por culpa del oponente Por muchos motivos, pero si nos ofuscamos empezaremos cada vez a crear un bucle de jugar mal porque nos estamos ofuscando Y entramos en tilt, que es el término inglés que se usa para estas cosas, y acabaremos jugando como el culo Así que yo muchas veces, lo sabéis por stream y demás, cuando empiezo a perder mucho, aparte de que siempre me tomo las derrotas con risa y no suelo enfadarme demasiado Aparte de eso, si veo que estoy fallando mucho y que hago muchas jugadas estúpidas y tal, paro y me voy a jugar una arena o hacer algo diferente para despejarme Yo creo que esa es la mecánica de pensamiento más eficiente que tengo ahora mismo Kuiper me pregunta si he estado en algún grupo de música y que componente de grupo era me gustaría ser Si que he estado en grupos de música, iba a decir estuve, pero es que he estado en muchos grupos de música Quizás en 6 o 7 diferentes y casi siempre tomaba el rol de o cantante, o cantante-guitarra Y me parece que en solo uno de ellos fui tan solo guitarra y en uno de ellos también fue bajista-corista Bueno, había un montón de roles, pero lo que más me gusta es ser cantante y ahora ya cantar sin la guitarra encima Aunque bueno, en mi faceta de monologuista-cantautor siempre llevo la guitarra colgada y tengo de llevarla Porque al ser cantautor pues tengo que hacerlo Pero si tuviera que estar en un grupo y tuviera que cantar con varias personas y tal Me gustaría tan solo poder cantar y llevar el micro y ponerme a liar la barda que es lo que me encantaba El Antu me pregunta que como me decido a vender el alma al diablo de los streamings y empezar a emitir Yo creo que fue en el momento en que empecé a ver que el gesto empezaba a pillar bastante fuerza De forma competitiva y demás y que yo empezaba a jugar relativamente bien Es decir, que tenía algo que enseñar Yo pensé, hay gente que está streameando Hay gente que está streameando que juega bastante peor que tú Seamos sinceros, hay mucha gente que streamea que juega bastante mal Hay mucha gente que streamea que juega de putísima madre Pero yo pensé, españoles hay pocos En el momento en el que yo entré, españoles había muy pocos, había dos o tres Y dije, hay franjas horarias donde hay espacio y yo podría streamear ahí y enseñar mi manera de jugar Que además considero que es un poco diferente a la de los demás Porque siempre estoy creando mazos y haciendo mis propias locuras y mis movidas Y la gente normalmente que streamea juega unos mazos que funcionan bien en el meta Tú ves a un streamer de aquí, a otro de allí, a otro de allí, todos están jugando el mismo mazo Y siempre que entras a verme a mí a jugar, pues estoy jugando mazos muy locos Y mazos súper entretenidos y aparte de eso, que funcionan también bastante bien No sé, yo creo que por el hecho de considerarme un streamer que podía ser un poco diferente Y un poco más original, dije, pues venga, vamos a intentarlo a ver si a la gente le mola el rollo Y parece que a bastante gente le ha molado el rollo Así que por eso me decidí a entrar dentro de este mundo de los streameings La siguiente pregunta es de Mako, que me pregunta que por qué volteo los vídeos Es decir, efecto espejo, ahora mismo, si me veis así levantando esta mano Estoy levantando la mano derecha Y vosotros veis la mano de vuestra derecha ¿Por qué hago esto? Normalmente hago esto tan solo en el momento en que tengo la cámara así full Porque normalmente me la pongo Es decir, ahora mismo me estoy viendo aquí delante Y así veo mucho los gestos que hago Puedo leer también vuestras preguntas Y puedo leer también cómo me expreso y cómo va la iluminación y todo Por eso creo que es mucho más fácil con efecto espejo Ya que si yo muevo esta mano, la derecha Yo veo aquí que muevo la mano derecha No veo que se mueve la otra Y por eso normalmente cuando hago efecto espejo Cuando está la cámara al completo No tiene mucha más explicación que eso Julia Mellado me dice que cuál es mi serie favorita Y si aconsejaría alguna serie Yo, mi serie favorita de todos los tiempos Es sin lugar a duda Breaking Bad Me parece la mejor serie de todas La que han existido Han habido otras muy buenas Como podría comentar quizás la serie de Lost De Perdidos me pareció una pasada La serie de Prison Break me pareció otra pasada Hay un montón de series que me han encantado durante lo largo de mi vida Pero bueno, Breaking Bad es la que considero que es mejor Y alguna que aconsejaría Pues aconsejaría también Breaking Bad Porque parece una serie bestial Si no, otras series también son las que os he dicho como Lost O también por ejemplo así rollo conceptuales Fringe y House me molan un montón también El rollo este de que cada capítulo tiene una historia interna Y no es un cúmulo de cosas que vienen desde atrás No sé, son series muy buenas Todas ellas son series muy buenas Y las aconsejo todas Ah, y bueno, por ejemplo Hostia, se me ha venido a la cabeza Que también hace bastante miraba Juego de Tronos y Sobrenatural Son dos series también que son la polla No sé, no sé, hay muchísimas Me encantan las series Me miro muchísimas series ¿Cuál fue la clase de Hearthstone que comenzaste Que elegiste cuando comenzaste a jugar y por qué? Me pregunta Gastón del Río Yo empecé a jugar con Sacerdote Ya que era la clase que veía más controlera Y yo vine del Magic Y en Magic siempre jugaba mazos de control Odiaba el agro Así que empecé a jugar normalmente Mazos de Sacerdote Y después me pasé un poco a los mazos de Mago Pero más controleros Sin tanto hacer chispas y demás Sino embarrer mesa y aguantar la mesa Hasta conseguir ganar Fueron las dos clases con las que empecé Gastón La Palma Que supongo que no es el mismo de antes Que era Gastón del Río Supongo que son personas diferentes No la misma que tiene dos cuentas Me pregunta si volvería a subir la 1000 Rogue De ahora lleva a Barba Bronce Y que si es bueno llevar emboscada A pesar de que se quemen las cartas Yo creo que llevar emboscada Es una carta interesante El problema está en que no tiene espacio El mazo ya está muy montado Y muy bien diseñado Para que entre las cartas que entran Y emboscada no creo que sea una carta Que sea sí o sí Para meter dentro un mazo fatiga Pero si no sería una buena carta Si tuviera espacio sería una buena carta Porque normalmente No lo quemamos del todo Y meter esbirros de gratis Desde el mazo del oponente Es bastante interesante Y sí Supongo que algún día Volvería a subir la 1000 Rogue Tal como está ahora Y no creo que tarde mucho Mucho en subirlo Las Holes me pregunta ¿Qué juegos me han marcado? Es decir Yo tengo un montón Han habido un montonazo de juegos Durante lo largo de mi vida Y ha habido muchos juegos Que me han gustado muchísimo Pero si algo tengo de recordar Quizás desde pequeño Que me encantaba jugar Serían Los juegos de la Super Nintendo Me encantaban Tenía el Donkey Kong Que me volvía loco El Killer Instinct También me encantaba Un juego del Goofy Y demás Que tenías que hacer Resolver como puzles Estaba muy guapo En la Super Nintendo Y alguno quizás así También de ordenador Que me marcó un montón Fueron los Green Fandangos Las aventuras de Mortaello Y Filemon Me encantaban Y bueno Ya después empecé Con temas de estrategia Y demás Como Tezar El Age of Empires 1 Starcraft 1 Todos estos juegos Me gustaron un montón Hasta que me pasé A un MMO De estos Que era Guild Wars 1 Que me encantó Y también jugué muchas horas Y ya pues bueno Quitando después de esto Ya entré en el MOBA del LOL Ya entré en Dota también Entré bastante más en Dota Al principio que en el LOL Y bueno ya pues Fue evolucionando todo Hasta que ahora he llegado a Hearthstone Yo creo que esos han sido Los juegos que más me han marcado Durante toda mi vida Y como última pregunta Volvemos a tener a Kuiper Que me pregunta Que como fue mi infancia Yo creo que fue una infancia Bastante jodida Pero feliz a la vez Es decir Yo tengo bastantes buenos recuerdos De mi infancia Tengo también bastantes malos Pero bueno yo creo que en general Entre mi familia Que ha sido una muy buena familia Entre la gente que he ido conociendo Durante mi vida Que bueno que han sido Bastante buenas personas No sé Yo estoy bastante contento De como he llevado mi infancia Y como he sabido llevarla Pero bueno supongo que Todos hemos tenido una infancia Bastante feliz En muchos sentidos Y un poco más jodida en otros Así que bueno Me uno a ese carro De una Una y no ha sido una infancia ideal No le recomiendo Es decir No me gustaría que en mi infancia La hayan pasado otras personas Pero bueno Hay muchas partes de ellas Que si que Creo que Otras personas Si la vivieran Lo pasarían Lo pasarían muy bien Y nada Y ya está Hasta aquí las preguntas y respuestas De esta semana Ya sabéis Si queréis que haga Más preguntas y respuestas Dejadme vuestros comentarios Aquí abajo Poniéndome preguntas Que puedan entrar en el siguiente O si no En twitter Con el hashtag De pregunta Me podéis dejar Las preguntas Que sean de lo que sean Ya veis que las preguntas Son todas Muy cogidas así Aleatoriamente Las preguntas que más gracia me han hecho Y las iré metiendo En los próximos vídeos Así que poco más gente Un placer estar con vosotros Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Chao! Si habéis llegado hasta aquí Significa que se ha acabado el vídeo Pero no os preocupéis Porque podéis ver Mi siguiente vídeo Aquí abajo O un poquitín más a la izquierda Del vídeo anterior Nos vemos muy pronto Por los demás vídeos ¡Chao!